Por otro lado, la semana pasada la policía local tuvo que ayudar a socorrer a un ciudadano que se había caído por un terraplén en los alrededores de Cutanda. En este suceso también intervinieron la Guardia Civil y los bomberos. Inmediatamente nos dirigimos allí y ayudamos al traslado, estaba una pareja de la Guardia Civil y los bomberos, y ayudamos al traslado del señor al centro de salud de Calamoncha y posteriormente al hospital de Teruel. Al parecer era un señor de unos 81 años que se había precipitado por un terraplén de unos 3 o 4 metros y presentaba algunas heridas, pero tampoco conocemos el alcance. Este suceso se suma a un atropello que se produjo hace unos días en Calamoncha. Un vecino estaba maniobrando con su vehículo cuando una persona mayor pasó por detrás sin que el conductor se diese cuenta. El peatón resultó herido de gravedad. Gracias por ver el video.